Buenas, buenas, buenas tardes y vamos a explicar cómo resolver la actividad 4. Y en otro video la actividad 5 para que estos videos puedan ser enviados por México. Para poder resolver estas actividades tenemos que poder utilizar la tabla de posesivos de las personas de la familia que vamos a explicar en otro video aparte. 4 o 5 videos que salgan de esto van a servir para que el estudiante pueda resolver la guía que estamos presentando. Lo primero que vamos a explicar es cómo están formadas estas oraciones, las cuales hay que traducirlas al español. Primero tenemos un pariente. Alguien, un pariente. Todas las oraciones comienzan con un pariente. Eso es la parte inicial de la clave para resolver este problema. Por ejemplo, aquí tenemos En esta tabla de posesivos tenemos el sustantivo ish, que quiere decir nieto o nieta de mujer. Entonces buscamos wish, awish, rich, ish y wish. Y tenemos la palabra quiche. Si nos fijamos, la palabra quiche en la parte de arriba quiere decir su de ellos o de ellas. Es decir, estamos hablando de nieto o nieta de mujer. Por lo tanto es el nieto o nieta de ellas. Porque quiche quiere decir de ellos o de ellas, de las abuelas en este caso. Y así sucesivamente cada una de las palabras que tengamos en esta parte de las oraciones va a tener su explicación en esta guía. Solamente tenemos que guiarnos por la palabra en sí y podemos encontrar su significado. Bien, en la segunda parte de cada una de las oraciones tenemos la palabra o que quiere decir en este caso está. En este caso esto quiere decir está. O quiere decir está. Y así sucesivamente. La siguiente palabra que va a aparecer en cada una de estas oraciones es el nieto. La preposición. Esto ya lo explicamos en el primer video de esta miniserie de repaso. La siguiente palabra es la preposición. Que nos indica cuál es la posición de este personaje o de esta persona con respecto de la otra palabra. Y la siguiente palabra que vamos a encontrar acá en esta oración es el lugar o el objeto de referencia sobre el cual estamos considerando la posición de cada uno de estos sustantivos o de estos personajes de nuestra familia. Una familia inventada, una familia ideal en este caso. Entonces vamos a ver dónde está la traducción de estos elementos. Solamente estamos usando 10 elementos en nuestras oraciones. Tenemos si, perro, uj, libro, ut, zapato, siak, ropa, yakot, siak, bel, armario, suak, toalla, chatal, mesa, chaket, silla, koropel, estufa y kash, kaj. Bueno, ya tenemos nuestras oraciones en kachiquel, las tenemos ya divididas en sus componentes y en la parte de la derecha tenemos las traducciones. Solo consiste esto en traducir cada una de estas oraciones mentalmente. Por ejemplo, rikish o parushokon, rikayakots, yakbel, entonces rikish ya sabemos que es el nieto de ellas. O está parushokon, quiere decir a la izquierda, y rikayakots, yakbel, es el armario. Entonces nos vamos a las oraciones que están del lado derecho. Y dice, aquí está la respuesta, aquí está la traducción. En esta parte está la traducción. Como podemos ver, dice, la nieta de ellas, de mujer, está a la izquierda del armario. Entonces dice, la guía dice que esta oración, que corresponde a la traducción de la primera oración, la tendremos que colocar junto a esa oración, pero en una hoja nueva. Quiere decir que aquí tenemos la oración. Y dice, rikish ko parushokon, rikayakots, yakbel. Entonces lo que debemos hacer es colocar la traducción de esta oración a la par de la oración en cachiquel que le dio origen. Entonces cada una de las oraciones, de las traducciones, la tendremos que ir ordenando ya en la nueva hoja. Es decir, primero la vamos a escribir todo tal y como está en la guía, en forma desordenada, pero en otra hoja lo vamos a escribir en forma ordenada. Traduzcamos la número 2, ya la número 1, ya la tenemos traducida, ya la podemos descartar. Ahora vamos con la número 2, dice, rikamam, esto quiere decir nuestro nieto, ko parushokon, quiere decir a la izquierda de porobel. Nos vamos a nuestra guía y buscamos el significado de la palabra porobel. Porobel quiere decir estufa. Entonces la oración dice nuestro nieto, nuestro nieto está a la izquierda de la estufa. Buscamos la oración y dice nuestro nieto de hombre está a la izquierda de la estufa. Esta es la traducción de esa oración. Entonces esta traducción la quitamos de ahí y la pasamos en la nueva hoja que estamos haciendo en limpio, colocando la traducción justo a la oración en cachiquel a la cual se refiere. Y quiere decir que vamos a ir reescribiendo o reescribiéndolo todo pero con las soluciones en español a la par y en orden. Quiere decir que la traducción de la oración 1 tiene que ir junto con la oración 1. La traducción de la oración 2 junto con la oración 2 y así sucesivamente hasta llenar todas las traducciones. Hola.